Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de que hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo, está en el resumen de María Isabel Sánchez. Vamos Mary, vamos. C-K-O, E-C-K-O. Les cuento para que se vayan familiarizando. Una canción en la que le pega a Roger King, claramente. Evidentemente, evidentemente ha sufrido la China Suárez. Y la canción, parte de la canción dice, te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabés que por ti mucho sufría. No pude entender, solo fui un pasatiempo para ti y no pensaba que era así. Terrible. Mirá, fue para otro, para mí es otro. Escúcheme, escúcheme. Canto. Ahí está, adelanto de la canción, contra Roger King, claramente. No dice que es para Roger King. No, no dice que es para Roger King. Es para otro. ¿Quién es el otro? Cantante español. Epa. Epa. De rulitos. ¿Cantante español de rulitos? Iniciales, rulitos. No, lo rolo, decilo. Después lo voy a decir. No, decí todo. La resumen blue. Y para mantener a la gente atrapada. Pero después tengo otras cosas. Decilo, rolo. Bueno, ahí está. A los 7000, rolo. Ahí lo tenés. Ahí está. Ese señor es. No sé, pero a ver, ella salió con Roger King, con lo cual el pasatiempo... A ella le duele el otro. Cuestión que ahora las chicas están preocupadas porque dicen que ahora va a por... Eko. Eko, Eko. Sí, ahora que ahora se va a enganchar con Eko y dice, sonó la novia de Eko, deja algo para las otras chicas, le están diciendo, ¿viste? Claro, porque la China Suárez es tan linda encima que hombre en el que posa sus ojos cae rendido a sus pies. La China se quiere caer con todo. Obviamente, obviamente. Y se queda con todo. Bueno, chicos, no saben el lomazo, el lomazo que peló Ángel de Brito. ¿Quién es? Ángel de Brito. ¿A dónde ha estado pelando? Ángel de Brito. No. A ver, Ángel de Brito. Sí, Rolo. ¿No viste las fotos? No la vi. No, no, es impresionante. Busquen las fotos de Ángel de Brito. ¿Qué grande es? Publicó porque estuvo haciendo fierros, evidentemente. Ah, mirá un plazo. Yo hago fierros también y mirá. ¿Y qué fierros? Un chuchillo y tenedora. Claro. Ha dado resultados tus fierros, Rolo. Bueno, lo único que ha crecido este año en mí ha sido la panza. Sí, y las deudas, ¿no? Bueno, eso aparte. También. Ya vienen conmigo. Bueno, mostró los resultados que está obteniendo en su físico y salió a postear una foto de su torso desnudo en blanco y negro. Las fotos de ese blanco y negro son más impactantes todavía. Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Está río esto. Sí, sí, sí. Así que hizo delirar a sus fans. Muy bien. ¿Qué me cuentan? Y el que le contestó fue Kenny Palacios, que parece que quedó flasheado con el lomo de Ángel. Y le puso sexy y atrevido. Tomá. ¡Epa! ¿Qué más? Bueno, chicos, la que enganchó re bien es Ámbar. Ámbar, la nieta de Mirta Legrán. La hija de Juana Viale. Perdón, la bisnieta de Mirta Legrán. La bisnieta de Mirta Legrán, hija de Juana Viale. Ámbar. Ámbar enganchó un multimillonario. Nunca se nos da a nosotros. ¿Vos querés enganchar un multimillonario, Rolo? Nunca, un monotributivo. Porque hasta ahora siempre habíamos pedido chicas para vos, pero si vos amplías el criterio... Chicas, sigan chicas, chicas. Chicas, bueno. Le hizo dudar, el multimillonario lo hizo dudar. Se buscan millonarias que quieran mantener a Rolo y pagarle sus deudas, ¿no? Y si son pulposas y pechugonas, mejor todavía, ¿no? Porque a él le gustan las chicas percheronas. Ah, le gustan las chicas. Que no se mojen los pies cuando se bañan. Que no se mojen los pies. Bueno. Sospechosa. Juan no había escuchado esto. Es buena esa. Bueno, impresionante. Ámbar enganchó a Nacho Pampín. ¿Nacho Pampín? ¿Sí? ¿Lo conocés, Rolo? No. Ah, bueno. ¿Quién te conoce? ¿Quién es Nacho Pampín? Bueno, es un chico que tiene 23 años. Él es muy joven todavía, pero estudia medicina en el CEMIC. Ah, bueno. Bueno, es hijo de empresarios. Y al igual que Ámbar, estudió en el Liceo Francés. Así que son de mucho nivel los dos. Son más hermosos. Los padres son multimillonarios. Así que, bueno, está feliz. Hay nivel. Y bueno, nos encanta que Ámbar se ponga bien. Chicos, Juana Repeto, la tienen a Juana Repeto, ¿no? Sí, claro, claro. Inició una campaña terrible contra las calecitas. Contra las calecitas no, ¿eh? La calecita de Willy, la financiera. No, 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 no. No, las calecitas es en serio. Quiere que cierre... ¿Vos estás al tanto, doctor, de eso? Sí, sí, sí. Pero, mira... Hubo un chico que se lastimó, aparentemente, un hijo de ella, y ella quiere que cierre todas las calecitas. No, no, la calecita. Y las madres no están. ¿Por un accidente automovilístico no vamos a andar sacando todos los autos de ahí? La madre no está muy contenta. No, y ella inició una campaña para prohibir las calecitas. Terrible. Las calecitas no, ¿eh? No, no, no. Andan con más vueltas. Las calecitas. Bueno, obviamente... La sortija, ¿no? Obviamente en las redes sociales le dijeron de todo, de todo. No, con las calecitas no, ¿eh? Entonces, bueno, después aflojó un poco, pero ella las quiere prohibir, claramente, pero como... Dice, muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas. Es más, los invito a depositar acá su experiencia en esas calecitas de porquería. No, con las calecitas no, ¿eh? No, con las calecitas no. Sí, sí. El avioncito, el caballito. Yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos, ¿eh? Ni que los padres estén ocupándose de que los niños en su juego no se lastimen o que se pongan en riesgo su integridad física. Y después al final aflojó un poco y dijo, bueno, a ver, yo no les quiero, no quiero que prohíban las calecitas, pero yo las odio, dijo. Tomá. Así que, que son un peligro las calecitas. ¿Hay alguien que las odie como yo? No. No. No, nadie odia las calecitas. No, no, no. No, 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 no. Para nada. Las sortijas. Fue así que yo no fui este domingo, quería ir con Emilio. Dije, va a haber mucha gente, va a decir, Emilio, voy a esperar que terminen las vacaciones y ahí lo voy a inaugurar en una calecita. Pero lo primero que puede hacer va a ser llevarlo a Emilio, una calecita. Claro, no, no. Con las calecitas no, Juana, repito, ¿eh? Bueno, que se haya caído un chico. Sacaba la sortija, ¿te acuerdas? No. Sacaba nunca la sortija. Nunca agarré una, María. Nunca agarraste. Nunca ni una. Terrible. Pero yo creo que había que tocarlo al tipo. No, no. ¿Cómo había que tocarlo? Había que tocarlo. La mamá estaba buena y el calecitero te daba. Sí, sí, el calecitero. Y se le daba plata. Era... Había corrupción en las calecitas. El calecitero es letal. Sí, era un cazador de madres. Cazador de madres. No digan eso. Usted, ustedes dos, porque son unos atorragos. La señora estaba fuerte. Sí, tenía 30 sortijas. ¿A qué calecita iba? No, iba la de mi pueblo. Coronel Díaz, sí. ¿Y tu mamá tenía...? No, mamá, mamá. La una de la mañana. No, señora, tranquila. Muy recatada. Recatada. ¿Había que ir con escote? Había que ir escotada y si era pechugora, tenías la sortija asegurada. Mamá, hazlo por mí. Esto no perdonan a nadie, doctor. A nadie. Una madre. Es la vida, Mary. Es la vida misma. Es la vida misma. Bueno, chicos, tengo las dos últimas. Con la última se van a caer de... A ver, pero... No, la anteúltima es de Marcos Ginocchio, el ganador de Dalarmano. El salteño, claro. Sí, sí, ya volcó, ¿eh? Volcó. ¿Qué hizo? No, ella salió borracho de un boliche. No, no, viste. Lo que pasa es que van a todos lados. Este chico no para. Todos los fines de semana en Bariloche, en Buenos Aires. Pero cobra para eso. En Miami, en Salta. Claro, pero imagínense, doctor, va, cobra, va al VIP, le sirven champagne del mejor, lo invitan, le deben mandar una botella. Y bueno, lo vieron salir un poco tambaleándose de un boliche. Terrible. ¿A quién no le pasa nada? ¿A quién no se tambaleó? Mándame enviuda de Clicó, mándame un cristal. Dios mío. Y esta última, chicos, esta es terrible. ¿Qué pasó? A ver. La pata política de la pata política. Sí, sí, sí. Bueno, aparece un tuit de Malena Galmarini con la foto de la boleta de Unión por la Patria. Está su esposo. Está Sergio Massa, claro, y Rossi, Agustín Rossi. La patria sos vos, vamos a defenderla. Y Malena Galmarini postea esta boleta y dice en su tuit, votar a Unión por la Patria es garantizar un futuro con oportunidades de progreso, de trabajo y educación. Tenemos desafíos centrales y necesitamos hombres y mujeres que antepongan lo colectivo por sobre lo individual. ¿Seguro? Hombres y mujeres que antepongan lo colectivo por sobre lo individual. Claro. ¿Y quién le contesta el tuit? ¿Quién? Su madrastra Moria Kazan. ¿Qué dice Moria Kazan? ¿Qué dice? ¡Los amo! Bueno, ella dice hombres y mujeres, ¿no? Y entonces dice Moria Kazan, mami, Mo es hombre y mujer, así que te rebanco. Buen semen el de tu viejo. ¿Qué dice Moria Kazan? ¿Qué silencio se hizo? Si lo dice Moria. Qué volcado. Moria, palabra santa. ¿Sí? ¿Vos decís, Rolo, que tendrá razón? ¿Qué sé yo? No sé, a mí, para mí se le fue un poco la... Se le fue la mano, no era la idea. ¿Qué sé yo? Errar es humano, dijo el pato bajándose de la gallina. Perdonar es divino, dijo la gallina, subiste de vuelta. La gallina, el pato se subió y listo el pollo. Dios mío. Y el pato galmarini parece que es un semental. Dios mío. Bueno, cerramos.